Como bien dice el título, esto es una introducción a la programación, es decir, no voy a hablar mucho de código, no voy a enseñar la sintaxis de determinado lenguaje de programación, sino más bien el uso que se le puede dar y compararlo, por ejemplo, con otros softwares. Y eso no es solamente para metrología, he decidido, o he creado conveniente que esto sería algo más amplio, que pueda abarcar a todas las áreas de ciencias, ingenierías, etc. Porque después de todo, y también lo que pienso dejar en claro es que la programación en sí, nosotros lo damos como una herramienta. Nosotros no estudiamos programación como carrera, para eso están los ingenieros de sistemas, ingenieros de software. Para nosotros solamente es una herramienta para que nos puedas facilitar algunos resultados que probablemente antes se hacían a mano, y da poco tiempo para darle el análisis. Entonces, sigamos. Antes que nada, pensaba a poder hombre meme. Podría estar pensado para decirles por qué tener que programar si muchas veces van a existir bugs o problemas, errores, que nos pueden tomar un montón de tiempo en poder solucionarlos. Me ha pasado que al tratar de hacer código, te encuentres con error tras error, y al final no sepas cómo solucionarlo. Y por eso, bueno, existen varias páginas en las cuales uno se puede llegar, como, no sé, GitHub, StartCoverflow, donde uno, si es que pregunta adecuadamente, si es que busca adecuadamente, al final puede conseguir su respuesta, ¿no? Por la cual se ha perdido mucho tiempo. Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? No sé si alguien está iniciando por primera vez en esto de la programación, o aquellas personas que ya tienen experiencia en el tema de la programación, me podrían indicar qué es lo que entienden por un lenguaje de programación. A ver, ¿alguien que quiera comentarnos? Desde ya veo que hay varios conocidos, así que creo que sí podrían aportarnos. Por ejemplo, no sé, Patrick. Patrick, tú ya tienes cancha en el tema de la programación. ¿Qué podrías decirnos acerca de qué es un lenguaje de programación? Ah, bueno, como menciona ahí Kevin, que claro, es una forma de comunicarnos, ¿no? Y de dar instrucciones a la máquina para poder realizar una determinada tarea, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y sobre todo cuando se requiere para automatizar o para algo más específico, que a través de ello nosotros ya le, prácticamente le ordenemos, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? ¿A qué punto llegar en una búsqueda o para seleccionar variables según el estudio que se requiera, no? Claro. De hecho, sí. O sea, efectivamente, un lenguaje de programación básicamente es como un idioma, en realidad. Con un idioma nosotras que hacemos. O sea, aprendemos un idioma para poder comunicarnos con otras personas, ¿no? O sea, uno aprende inglés para poder comunicarse con otras personas. Bueno, para leer algún artículo también. Entonces, un lenguaje de programación es eso, es aprender, entre comillas, un nuevo idioma para poder comunicarte con la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina no entiende cuando uno le habla en lenguaje natural, ¿no? O sea, si tú le dices, no sé, imprime tal cosa, la computadora no entiende. Ceros y unos, es decir, el lenguaje binario. Entonces, uno no va a estar en su mente traduciendo lo que nosotros queramos decir. Por ejemplo, imprime hola mundo y traducirlo eso al lenguaje, el lenguaje de ceros y unos, el lenguaje binario, para poder comunicarse con la computadora, ¿no? Eso sería muy complicado. Por ejemplo. Esto quiere decir, este conjunto de ceros y unos, el lenguaje máquina, quiere decir, imprímeme hola mundo. Entonces, si uno se da cuenta, o sea, estar escribiendo todo esto, aparte de ser muy engorroso, en realidad no se podría. Y abajo es el comando, o es la sintaxis del lenguaje de programación, que le indica a la computadora que haga lo mismo, que te imprima hola mundo. Entonces, otro punto es saber que existen varios tipos de lenguaje, varios lenguajes de programación. Y estos están clasificados principalmente en dos grupos, ¿no? Un lenguaje de programación que son más difíciles, ¿no? Más difíciles de la sintaxis, que su propia sintaxis es parecida al lenguaje máquina, es decir, al lenguaje binario. Que son, por ejemplo, los lenguajes tipo C, los lenguajes usualmente de los antiguos. Pero también existen los lenguajes de alto nivel, o de muy alto nivel, que son, por ejemplo, R, Python, C, C++, etc. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente es en la forma en la que uno puede escribir el código. Tenemos así que los lenguajes de alto nivel, como por ejemplo Python o R, su sintaxis es bastante similar al inglés, en realidad. Muchos dicen de que si uno sabe hablar inglés, que sabe ejecutar código en Python. De hecho, no es tanto así, pero saber inglés te ayuda bastante. A ver, sigamos. Ya, entonces, ¿para qué programar? O sea, es una pregunta válida porque actualmente nosotros podemos contar con un montón de software que nos pueden ayudar a sacar imágenes, en sus resultados que nosotros caramos, ¿no? Porque Excel es un software legal, nos puede ayudar a muchos pasos. Por ejemplo, tenemos Minitab, ¿no? Es un software estadístico, que también nos puede ayudar bastante. Sobre todo que son con clics, ¿no? No tienes que estar... ...teniendo código. O RGWRplot, que se usa para el análisis del viento, ¿no? Para graficar rosas de viento, o Winrix, que básicamente esto lo usamos en los meteorólogos, ¿no? Pero, o sea, ¿qué nos da la programación que estos softwares no nos dan? ¿O por qué elegir la programación antes que estos softwares? No sé si alguien tal vez tiene alguna opinión acerca de eso. O, de frente, algunos podrían decir, a mí me cierra más usar, por ejemplo, QGIS, que estar programando en R o Python, que me da más tiempo, ¿no? O de repente, algunos dicen, prefiero Excel a estar haciendo código porque lo hago más rápido. No sé si están escribiendo en el chat. A ver, Kevin dice, con respecto a la anterior diapositiva, que esos ceros y unos parecen esfuerzos mecánicos. Es cierto. Sobre todo los pasitos, ¿no? Con Arakaki. Parecen en binario. Fácil de Arakaki poner binario. Nosotros no sabíamos. Bueno, también dice acerca de, para crear herramientas. Sí, de hecho, sí. Todos estos softwares han sido creando con programación, ¿no? Pero, de hecho, que es su programación más compleja. De hecho, prácticamente cualquier cosa que está en la computadora se puede, se puede programar. Siguiente diapositiva. Bueno, este es un, una foto de mi escritorio. Si se dan cuenta, yo tengo RGIS, tengo WinGrid, tengo GRATS, tengo QGIS, tengo, este es Anaconda, donde está R y Python, tengo Excel, tengo todos. Es decir, no es tanto que algunos de estos sean prescindibles si es que yo sé programar. De hecho, cada uno puede ser aprovechable si es que uno sabe manejarlo. Y bueno, ahí está el también logo de Counter-Strike. Entonces jueguen Counter-Strike cuando puedan. Pero, ya, a lo que iba era de que, si es que uno sabe programar, no necesariamente va a dejar de lado los otros softwares que aún nos pueden ser útiles y ayudar para que sea más fácil la tarea que uno está realizando, ¿no? De hecho, el tenerlo como complemento sería lo ideal. Entonces, la otra pregunta sería, ¿existiendo tantos lenguajes de programación no hay que usar, no? Porque en realidad existe un candidato. Incluso existen lenguajes de programación tipo Python, pero en español. Entonces, si uno elige ese lenguaje de programación que está en español, o sea, que el código, la sintaxis está en español, si desea lo puede hacer, ¿no? Pero uno también debe evaluar si sus características corresponden o si sus características le convienen, ¿no? Para determinado proyecto que va a hacer. Por ejemplo, recuerdo que nosotros nos enseñan Fortran. Fortran es un lenguaje de programación académico antiguo, desde los 70s. Y su sintaxis, propiamente, es bastante tediosa, en realidad. Pero también existen programas tipo, por ejemplo, MATLAB, ¿no? R, C++, o Python. Incluso Julia. Julia que es un lenguaje relativamente nuevo. Que probablemente más se vende sobre la tendencia. Porque es más rápido que Python. Es decir, corre código más rápido. Ejeputa código más rápido que Python. Y tiene la sintaxis simple de Python. Por ejemplo, MATLAB. Podríamos hablar de MATLAB. MATLAB es un buen programa, es un buen lenguaje de programación. Pero el problema es que es con paga. Es decir, uno tiene que pagar para poder acceder a este lenguaje de programación. Y eso es básicamente lo que le ha permitido que este lenguaje en los últimos años siga decreciendo. Porque, ¿por qué pagar un lenguaje si es que uno puede conseguir en internet de forma gratuita lenguajes como R, como Python, o como otros que son gratis? Y probablemente, no sé, mejores. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. En la cual menciona acerca de los... Esto es un gráfico de 2019. Que en realidad, para este año también, la tendencia es similar, ¿no? Entre el lenguaje más usado en el mundo está Python y Java, ¿no? Pero otra cosa que quería dejar en claro es que no necesariamente el lenguaje más... De hecho, no es así. Un lenguaje es mejor o peor de acuerdo a la que uno quiere, pues. Por ejemplo, existen lenguajes de programación específicos para determinada labor. Por ejemplo, si uno quiere hacer páginas web, existe, por ejemplo, PHP, ¿no? Entre otros. Y para eso no vas a usar nada en MATLAB, ¿no? Que también se podría, de hecho. Pero existen lenguajes más específicos. En el caso de Python, Python es un lenguaje de propósito general. Con Python tú puedes crear páginas web, puedes crear aplicaciones, puedes usarlo para fines científicos, ¿no? Para modelos, machine learning, inteligencia artificial. Yo creo que básicamente es por esa razón que están en primer puesto, ¿no? Bueno, y aparte de su sintaxis, es sumamente fácil. Y R, R, por ejemplo, está entre los principales lenguajes de programación para el manejo de data. Entre Python y R, están por ahí a la hora de las personas que están interesadas en el manejo de grandes cantidades de data, ¿no? Bueno. He puesto varias aplicaciones en las que uno puede usar... Esas aplicaciones, o sea, los que yo he hecho, yo he trabajado. Por ejemplo, esto. Alguien me puede decir... Mira, ya, les voy a presentar el programa. Te dan 720 datos. De esos 720 datos, es un data horaria, ¿no? De 30 días, un mes. Y te dicen que halles el máximo diario. ¿Alguien sabe alguna forma de hacer eso en Excel? O sea, hallar el máximo diario de 720 datos. Inclusive, eso puede ser más datos, un dato de un año, por ejemplo. Pero en este caso, me dieron 720 datos para llegar el máximo diario. Claro, con Evo Max, pero eso es, te da el máximo total. Si las datas, tú quieres el máximo de día. ¿Se puede? De hecho, creo que sí se puede. Pero tendrías que hacer, por ejemplo, filtrar, primero filtrar los datos por la fecha. Luego de filtrar el dato por la fecha, tendrías que hallar el máximo de esos, ¿no? Que es básicamente lo que hice acá. Y con unas 8 líneas, pude hacer lo mismo. En realidad, esto no me aburró ni 5 minutos. Con este pequeño código, lo que yo hice fue hacer eso, ¿no? Iterrar 31 veces. Bueno, 30 veces en realidad. Iterrar 30 veces. Y conseguir también el máximo, el máximo valor de todos esos días. De un día, ¿no? En este caso, para el valor, por ejemplo, de dióxido de nitrógeno y dióxido de azúcar. De azúcar. Dióxido de azúcar. Ese es un ejemplo. Ah, ya. Este ejemplo fue más difícil porque acá me dieron medio millón de datos. Para analizar. Fueron data de 10 años de contaminantes. O sea, el anterior ejemplo era solamente para 720 datos. Pero en el par de este caso me dieron medio millón de datos. Y no solamente era un archivo. Eran cuatro archivos. Que esos archivos... No, no. De hecho, no pesa mucho. E inclusive más adelante les voy a hablar acerca de... Si es que su laptop o su computadora no tiene mucha capacidad, ¿no? Tal vez no tiene mucha memoria. No tiene... Mucho... No tiene un buen procesador. Existen alternativas con las cuales uno puede correr código en la nube. Eso es lo que te da, por ejemplo, el servicio de Google. Pero eso más adelante voy a hablar. Ya. Lo que acá me pedían era de que... Elija qué fecha del mes, de qué mes, tiene la menor cantidad de data faltante. O sea, esto es data de estación. De estación automática. Que va leyendo data, ¿no? Y como saben, las estaciones automáticas a veces fallan. No siempre están tomando las mediciones, ¿no? O inclusive pueden dejar de operar por ciertas... Algunas fechas por temas de... Ah, disculpen. Ah, decía que las estaciones... Ya. Decía que las estaciones pueden fallar o pueden requerir mantenimiento. Y por esas fechas pueden requerir datos. No pueden medir datos. Entonces, lo que a mí se me pedían era hallar cuál de esos meses tenían la menor cantidad de datos faltantes. Entonces, yo tenía datos de 10 años. Data horaria. Entonces, son bastante de reto. Eso, en Excel, ¿cómo lo podría hacer? ¿Alguien sabe cómo podría hacerlo en Excel? Porque yo usando Python. Esto es lenguaje de Python. Con este código, lo puedo hacer. Si se dan cuenta, son pocas líneas. Y en realidad, lo que más tiempo me demoró fue usar este... Esta parte, porque es básicamente el tema de error de... De la hoja de Excel por el formato que me habían dado. Pero lo demás, sí, lo hice rápido. Me habrá demorado una hora. En Excel, ¿cuánto tiempo me hubiese podido demorar en filtrar medio millón de datos? Lo hubiese sido más complicado. Probablemente hasta ahorita lo hubiese seguido haciendo. Estar filtrando mes por mes, ¿no? Hallar cuántas cuantidades faltan, cuántos datos tengo, ¿no? Y hallar cuántos datos me faltan, sacar el porcentaje. Sin embargo, al forrar yo este código, me dio ese resultado, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje de datos faltantes de dióxido de nitrógeno para el 3 de 2016, o sea, para marzo de 2016, fue el 13%. Es decir, que esta fecha tuvo 13% de datos faltantes. Luego, en el caso del ozono, para la misma fecha, me da que faltaba 27%. Y así para todos los meses. Desde el 2010 hasta el 2020. Y ya con este dato, ya recién pude elegir qué mes analizar, ¿no? Es decir, el mes que tenga menos datos faltantes. Porque tener un montón de datos faltantes también es un problema, ¿no? Porque no sería representativo, en realidad. Y ya, este es otro código. Este es un curso. En un curso de modelamiento numérico, nos dejaron esta tarea. Nos dijeron, dada la siguiente malla de datos de temperatura, ¿no? Pronosticar la evolución del campo de la variable para una hora. Aplicar el método de Euler para las derivadas zonal y meridional. A nosotros nos dijeron que lo podíamos hacer en Excel. Pero si queríamos o si podíamos, podíamos hacerlo programando. Esto, si se dan cuenta, sí se podría hacer en Excel, en realidad. Varios lo hicieron en Excel. Pero, ¿son cuántas iteraciones? A ver, son 24, 5, 3. A ver. 24 por 5 por 3. Más o menos 360 iteraciones. Es decir, que en Excel, más o menos, tendría que hacer 360 veces. Para que pueda dar con el resultado. Y eso solamente es, si no me equivoco, para una hora. En la tarea, pudieron haberme dejado para, no sé, para un día, ¿no? Para 24 horas. Es decir, 360 por 24. Tendría más de 8.000 iteraciones. Entonces, si se dan cuenta, hasta este punto, el tema de manejar un negocio de programación nos facilita a la hora de resolver ciertos problemas, ¿no? Nos ahorra bastante tiempo. Este fue mi resultado. Bueno, el código anterior este solamente es para los cálculos. Luego yo hice, obviamente, algunas otras, haré algunas otras líneas de código para graficarlo. Ese es un heatmap. Un mapa de calor. O sea, lo más, los colores más oscuros, quiere decir, temperaturas más altas. Entonces, en el método de Euler, los bordes no varían. Solamente varían lo que está en el medio. Es por eso de que, por ejemplo, acá en la temperatura inicial es 39.8. Y el resultado del modelo, de ese modelo, es 39.8 grados. Pero lo que sí varía es lo del centro. Si se dan cuenta, acá en la esquina tengo 34.8 grados centígrados. Y que después de una hora, se tiene 35.43 grados centígrados. Bueno, y esto lo hice con programación, ¿no? Siguiente. Ya, este es otro. Esto es de agrometrología. Que en realidad esto no es complejo, no es complicado de hacer. Pero lo que sí quería mostrarles con esto era la buena presentación que puede uno tener de sus gráficos, ¿no? En este caso tengo tres cuadros comparativos. Tres cuadros que tienen el mismo eje Y, ¿no? Y con distintos eje X. Y que tiene una buena presentación. Y solo es... Y todo esto lo hice con esto, ¿no? O sea, con pocas líneas de código. Siguiente. Es también de agrometrología. Que... Sabiendo programar, puedes presentar buenos gráficos, ¿no? Que te pueden ayudar incluso para tus... No sé, para el análisis o simplemente por mera estética, ¿no? Eso es también de contaminación atmosférica. Que también es un nuevo solamente para representación, ¿no? Se ve un buen dibujo, una buena calidad. De hecho, con programación, tú puedes aumentar la calidad, la nitidez de los gráficos. Esto está... Si no me equivoco, al 300 DPI. Es decir, que tiene más píxeles. Que un dibujo normal, ¿no? Por ejemplo, esto. Esto si no le manejé el DPI. Que... Me parece que está entre 100 DPI. Y eso sea el triple. Tiene más calidad. Bueno, y pesa más, ¿no? Esta imagen creo que pesa 20 MB, creo. Y esta solamente pesa... Menos de un mega. La calidad... Mientras más calidad tenga una imagen, más pesada se vuelve. Y ese es otro ejemplo. Inicialmente, les comentaba acerca del VWR Plot, ¿no? Que se servía para hacer rosas de viento. O en realidad, el análisis de viento. Sin embargo, yo he podido hacer lo mismo. Pero usando código. En este caso es... Data horaria para una estación de Carabella. De este año, ¿no? Y en dos presentaciones. Y bueno, usando esto, lo que te permite es dos cosas. Ganar tiempo. Bueno, y si ganas tiempo, vas a tener más tiempo para el análisis. Y segundo, una buena presentación, ¿no? Que, bueno, la presentación depende de la finalidad con la cual tú vayas a presentar. Esa es otra imagen. No puse anomalías, pero, por ejemplo, esta es data de... Se cae la NOAA, ¿no? De temperatura superficial del mar. Es data para julio del 2010. Sí, pero tengo otro gráfico que es de anomalías. Por ejemplo, tenía de enero de este año. Y si se dan cuenta, se grafica completamente, ¿no? Siguiente. A ver. Ah, y esto es de combinación de bandas. Para aquellas personas que han usado el Goal 16, saben que combinar bandas en realidad es muy complicado. Complicado es relativo, ¿no? Lo complicado es relativo, pero sí pesa. Esta es una combinación de RGB. Y para hacer una combinación de RGB, uno necesita las tres primeras bandas, ¿no? La 1, 2 y 3. Y de esas, la... La banda número 2 es la más pesada. Me parece que es de 400 négas, más o menos. Bueno, para hacer un KISS, acá me parece cuatro... Cuatro horas. A ver. Uno, dos, tres, 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 cuatro. Y por cada hora son más o menos 500 négas, ¿no? O sea, para hacer solamente esta imagen me gasto como dos gigas de memoria. Y sigue esa. El programar también requiere de sus recursos computacionales. Que también te los puedes ahorrar. Esto yo lo usé para toda una zona que es muy grande, ¿no? Pero, por ejemplo, pude haber ahorrado más en memoria. Si, por ejemplo, lo usaba solamente para Perú. Lo usaba para Perú, entonces, este archivo me hubiese pesado menos. Y hubiese procesado más rápido. Porque para procesar... Agen, me parece que se ha morado... Se ha morado poco, en realidad. 15 minutos. He corrido otros scripts que me han demorado dos horas en correr. Por ejemplo, el de color real, pero el de alta calidad. Esto es también color real, pero no tiene tanta calidad en la resolución. No se nota mucho. Pero es algo que programando se puede hacer. Ah, y esa es otra cosa. En vacaciones. Bueno, por eso no, en cuarentena. Me vi con las ganas o con el entusiasmo de querer decodificar el código TEMP. Los metrólogos, bueno, no sé si sabrán, que el código TEMP se usa para los radiosondeos, ¿no? Y muchas veces a nosotros en las cursos nos hacen decodificar. Que en realidad el código TEMP no es complicado decodificar, ¿no? Pero es un poco también trabajoso estar haciéndolo cada rato. Inclusive llega el momento en que te olvidas, ¿no? No decodificas muy seguido. Entonces, eso me pasó a mí. O sea, yo después de tiempo que hace tiempo. Yo después de tiempo volví a querer decodificar el código TEMP. Y no me acordaba. Entonces lo que hice fue crear un script. Que me decodificara el código TEMP. Pero esto es solamente para el TEMP A. Un radiosondeo tiene el TEMP A, el TEMP D y el TEMP C incluso. Entonces, aún me falta completar lo que respecta al TEMP D. Pero en este caso sí me salió un código algo largo. Porque para decodificar este código, valga la redundancia, usted tiene varias condiciones. Por ejemplo, si la fecha inicia, se le suma más 50, ¿no? La velocidad está en metros en nudos. Si la temperatura es impar, ¿no? Entonces la temperatura es positiva, no negativa, etc. Tiene muchas condiciones. Entonces es por eso que le puse también bastantes condicionales dentro de un bucle. En este caso es forro. Ya esto, esto ya de frente lo hice con una librería. O sea, pude haberlo hecho con eso. Pero con esta librería lo que te permite es decodificarlo directamente ya de frente el TEMP A, B y C. Y te lo plotea, ¿no? Y te da un buen resultado. Si te dan cuenta, es tal cual un diagrama termodinámico. Y uno puede analizarlo. Justo con Patrick en el curso de termodinámica. Esto yo lo hice en cinco minutos. Patrick se demoró. Disculpe, Patrick, por darte el ejemplo. Se demoró cuatro horas, ¿no? Al hacer esto, pero en una... En un PDF. Entonces todo ese tiempo que uno puede ahorrarse al identificar esto, lo puede utilizar para, no sé, para analizarlo, ¿no? Por ejemplo, este son de edad para la fecha, para una fecha húmeda. Para una fecha que hubo un montón de precipitación en Córdoba, Argentina. Bueno, y acá uno puede analizar si quiere el CAPE, ¿no? El cine. Y además índices termodinámicos. En el derecho es para una época seca. Uno acá puede ver una leve... Se nota que la atmósfera es seca, ¿no? Porque a partir de más o menos 880 actopascales del ambiente y la masa muy grande por la media relativa es muy baja. Eso también es para Argentina. Para Córdoba, Argentina. En distintas fechas, ¿no? Esta es para el 12... Para el 29 de diciembre y esta es para el 1 de junio del mismo año. Son eventos distintos. Una es sequía y la otra es una fecha en la que hubo un montón de precipitación. Y bueno, también se puede con la programación uno puede hacer, por ejemplo, los clústeres. En este caso. Esas son otras aplicaciones ya. Esto ya es para el manejo de datos, ¿no? Realmente es para agrupar agrupar datos similares. Que a simple vista uno no podría hacerlo. Entonces se encarga a este algoritmo en realidad para que pueda encontrar ciertas similitudes entre los datos que uno tiene. O ya, por ejemplo, para temas de Machine Learning que es, por ejemplo, el K-media, ¿no? Este algoritmo hace algo similar pero en plan solamente otro algoritmo. Que si tienes un grupo de... un conjunto de datos lo que hace es separarlos, ¿no? Los agrupa de acuerdo a ciertas características que pueden poseer. De hecho, esas características son medidas de acuerdo a algunos métodos, por ejemplo, la distancia eucleidiana entre otras. Y en realidad esto es bastante interesante porque cuando yo empecé a ver este tema me dije por fin voy a ver todas las matemáticas que me sirven en la receta. No sé, álgebra del lineal, diferenciales, derivadas. Esto lo puedes ver acá con los algoritmos. Es bastante interesante este tema. Ah, y ya casi por finalizar ¿dónde aprender? Bueno, actualmente existe un montón de lugares, bueno, lugares no, espacios físicos no. En la red, en internet donde uno puede aprender. ¿No? entonces pueden entrar a Google. Entran a Google y pongan o sea, tutorial para aprender a red, tutorial para aprender Python, tutorial para aprender no sé por eso. Otra nueva información que no quieras, más más, etc. Pero los que yo recomiendo y los que yo he usado son estos. Ustedes pueden acceder a cualquiera de estos. De hecho, hay más. Pero estos son los que yo he conseguido y son gratis. ¿No? Ustedes pueden entrar a Udemy, entrar a este curso de base de datos y registrarse y entrar gratis. De Python, de R, ¿no? De el internet de las cosas, ¿no? Machine Learning. En este repositor de GitHub también es un curso para la sintaxis de Python, por ejemplo. O este otro link, el de GeoNetcast, es para el manejo de data del GoS16. Entonces, aquellas personas que quieran manejar ya, o sea, que ya saben un poco más de programación y quieren manejar la data ya del GoS16, pueden entrar a esta última. Que va a ser interesante. De hecho, yo aprendí la mala Python entrando de frente a esta página. ya después recién me empecé a leer acerca de la sintaxis. Es otra cosa, ¿no? si tu PC no aguanta o no es muy potente, digamos, ese no es un problema en realidad. Porque actualmente existen en internet varias páginas que uno puede, que uno aún no le puede ayudar para correr código en línea. específico, que yo he usado en esa primera página, el REPL kit, que acá puedes usar código, o sea, puedes usar cualquier lenguaje de programación en realidad, y lo corre, tal cual, o sea, tiene buena memoria. pero lo que yo he usado más es el Google Collab. Esta es una herramienta de Google en la cual te da, te permite usar GPU, CPU, te da más o menos 120 GB de almacenamiento y RAM de 12 GB me parece. O sea, si tienes una computadora de 4 GB mejor, mejor usa esta que te permite usar su GPU, es decir, su tarjeta de video y te da 12 GB de RAM, ¿no? Esa es una muy buena opción para aquellas personas que no tienen una PC tan potente. en realidad no es excusa, ¿no? Al tener una mala PC, yo he programado con una PC de 2 GB de RAM. No hay excusa para no programar. Bueno, más familiarizado tal vez. Más familiarizado, sí. En realidad, lo ideal te recomendaría que aprendas los dos, en realidad. ¿Dos? O si quieres uno más. Yo ahorita, como te digo, estoy aprendiendo otra vez R. Yo he manejado anteriormente MATLAB, he manejado con Arduino también, he manejado Fortran porque me enseñaron, ¿no? Y ahorita he estado aprendiendo R también. pero con los que me voy a quedar son con Python y R. ¿Qué limitaciones encontraste en Collab? Ah, una de las limitaciones es, a ver, entre las limitaciones actualmente es, por ejemplo, la memoria. para poder yo usar, por ejemplo, esta, 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 que mencioné, esta combinación RGB, ah, tengo el Collab. Pero el problema es el siguiente, para yo poder usar esta en Collab, primero tuve que descargar la data de, ¿no? del repositorio, de la base de datos, y luego tenerla que resubir al Drive. Entonces, subí, descargué 4 GB, subí 4 GB, entonces, todo eso, bueno, mi internet sin es muy bueno, y sí, me enamoré bastante. Ya, para correr el código, sí, es cierto que no, pero, tal vez, esa sea una de las limitaciones, o sea, uno puede usar directamente desde una, una carpeta en tu PC. Para que pueda usar, para que pueda correr el código, necesita usar archivos que estén dentro del Drive. Y eso toma su tiempo, un poco, ¿no? ¿Qué otra limitación? Actualmente, felizmente, ya tengo una PC más potente, y tal vez una limitación sería el usar, no sé, el usar recursos con menos, el usar menos recursos, ¿no? Que me da, ahorita yo tengo 16 RAM, pero Google Collar me da 12 GB de RAM, cosas así, ¿no? ¿Cuántos lenguajes hay? A ver, ¿Cuántos lenguajes sé? O sea, de saber, saber, se podría decir que solamente dos, porque los otros ya es como que celito, ¿no? Imprimieron la munda, no tanto así, pero sí, unas cosas. Sin embargo, Python y R es como las que estoy manejando más. Claro, otra desventaja, no se borran, tú lo puedes mantener en Drive, los datos se quedan en Drive y a menos que tú borres los datos del Drive, tu código va a seguir corriendo, ¿no? El problema es que el tema es cierto, el tema de las librerías, uno puede instalar las librerías que uno quiera en Google Collar, pero si es que cierra, va a tener que instalarlas nuevamente y a veces estar instalando cada rato eso también es, estamos a su tiempo. Para, por ejemplo, este tema del documento de Red Band 2 instale como cinco o seis librerías y para instalar cada una de esas a veces te da errores, por ejemplo, con cartas y me dio varios errores. y tuve que recurrir a otras páginas para ver cómo solucionar ese error, que felizmente era recurrente y fue resolverlo. ¿Crees que Julia reemplace a Python? Yo creo que en un futuro si es que la comunidad crece, sí. Pero entramos otra vez, depende. Julia es bastante más rápido que Python. Pero su sintaxis es bastante simple, pero actualmente Python te da más beneficios que Julia por la cantidad de librerías que tiene Python. Python tiene una cantidad de enormes librerías que, bueno, básicamente fueron desarrolladas por la comunidad, ¿no? Entonces, esa comunidad es la que mantiene viva aún y la seguirá mantiendo viva Python. pero Julia también está surgiendo poco a poco. Más que nada por el tema de rapidez, ¿no? Para correr modelos. Un tema, un negocio de programación que sea rápido básicamente se va a usar para correr modelos. Como, por ejemplo, C. Para correr modelos, entre C y Python obviamente es el mejor C por el tema de la rapidez. Si tengo conocimiento de Go, no, no tengo conocimiento de Go. Curio técnico de la pregunta de Fortran. No, de hecho, con respecto a la pregunta de Kevin, no creo que no sea necesario aprender Fortran. Tengo un amigo que ha hecho sus modelos en Fortran. Y, de hecho, cualquier modelo numérico que uno quiera hacerlo, es mejor hacerlo en un lenguaje compilado. ¿Por qué? Porque es más rápido. Y si es más rápido, eso te da un montón de beneficios, ¿no? Python es muy lento en realidad para el tema de correr modelos si uno quiere especializarse en eso, en realidad. De hecho, yo también quiero volver a empezar a repasar Fortran. Pero eso también depende de lo que uno quiere, ¿no? Es bastante específico. Si uno quiere tratar o quiere hacer algo con modelos numéricos, bueno, aprender Fortran está bien. Pero si es que lo que uno quiere hacer son otras cosas, por ejemplo, no sé, manejo de data, ahí sí no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Porque, primero, para manejar grandes cantidades de data, si bien es cierto, Fortran también te lo permitiría, sin embargo, su sintaxis lo haría más complicado. Victoria dice, claro, en MATLAB puedes obtener imágenes de JPG, en Python también, en R también. De hecho, la matriz gráfica de Python, es decir, este, Matplotlib está basada en la matriz gráfica de MATLAB. O sea, MATLAB no es que sea una mala opción para programar. Lo malo ahorita es que se paga para poder programar en MATLAB. Entonces, teniendo tantos otros lenguajes que son gratuitos, ¿no? ¿Por qué querer pagar por ese lenguaje? Porque si uno quiere hacer un estudio y lo hace en MATLAB y lo quiere publicar, entonces también tiene que publicar su licencia. Entonces, no es que simplemente usas MATLAB pero nadie va a saber, ¿no? No tienes que aplicar la licencia del MATLAB si es que lo usas, ¿no? Para una publicación. Sin embargo, con Python y R no, pues, porque son softwares, son lenguajes gratuitos. Ah, mi experiencia en Internet de las Cosas. Bueno, en el tema de Internet de las Cosas es bastante interesante, pero también bastante amplio, ¿no? Con el círculo, bueno, antes de que cerrar lo intentábamos hacer, pero en ese tiempo tampoco no estaba muy desarrollado. Actualmente, y bueno, si siguen el curso ese que les mandé, que les puse, es una buena manera de iniciar porque en realidad es muy bueno. también lo dejé en medias porque por el tema último de tiempo. En realidad, estos cursos no duran mucho, duran 20 horas, 24 horas y son bastante rápidos y prácticos, ¿no? Así que les sugiero que sigan estos cursos. De hecho, hay más. En YouTube yo también aprendí varios. Hay varios YouTubers de programación que son buenos. De hecho, no todos porque algunos solamente rellenan minutos con cosas que no tienen importancia, pero hay algunos que sí son buenos y demás sería solamente buscar, ¿no? Pienso reabrir ese cuando quisiera reabrir ese círculo porque era muy interesante en el día. Pero actualmente no no sé si haya la acogida que tuvo en su momento. No sé, pues de repente es que eso es otro tema, ¿no? Existen muchos círculos de investigación pero a la vez existen pocos que saquen artículos, ¿no? El tema es que los círculos saquen artículos. Entonces al hacer más círculos es que no me convence. Yo creo que deberían ser todos unidos en un mismo círculo y que ese círculo tenga varias ramas en las cuales se especialicen en determinado tema y que cada una de esas ramas saquen un artículo. Sería más manejable, tendría que tener una buena organización también. Recomiendo como cursos a Jitsubers Ahorita no recuerdo los nombres yo los busqué hace tiempo pero uno era a ver déjame buscar yo lo tengo apuntado no lo tengo apuntado pero hay varios este ah Píldoras Informativas donde es bueno te enseña te enseña Python desde básico hasta programación orientada a objetos aplicaciones si quieres y otros lenguajes de programación regularmente eso sí les recomendaría es muy bueno es un muy buen canal Píldoras Informativas lo voy a escribir así se llama el canal te enseña de todo no vi si tenía R pero si tiene Python y bastante completo te enseña todo toda la sintaxis y como les dije programación orientada a objetos que son paradigma otro otro punto a favor de Python me parece es que es multiparadigma que quiere decir que sea multiparadigma es que uno puede programar fácilmente como quiera si uno sabe programar con el paradigma de programación orientada a objetos puede hacerlo si uno quiere programar funcionalmente puede hacerlo con funciones etcétera eso lo pone Python te acepta muchos paradigmas de programación que son los paradigmas son los métodos que uno puede seguir para obtener un resultado ese estilo de programar de cada uno básicamente donde puedo aprender por para cursos lo de parar por cursos no sé si parar por cursos ahorita sea bueno porque realmente ahorita todo está en internet pero la única razón por la cual yo pediría un curso es por el cartón la verdad por nada más porque en internet eso es todo de hecho uno tiene que saber buscar certificarte en cursos de programación cierre de afuera si con cierre de afuera te refieres al campo laboral según tengo entendido sí pero depende de las horas un curso de programación de dos horas no va a servir al igual que uno de 20 horas o más muchas gracias con esto ya culminamos la ronda de preguntas muchas gracias por su participación a los a los presentes bueno agradecemos su participación también Miguel algunas palabras que quisieras decir para el cierre sí claro como les decía este tema de programación realmente es complicado inicialmente tal vez le puedes aparecer un mundo a las personas que están iniciando pero una vez que ya estás dentro y ves la cantidad de documentación y lo mucho que te puede ayudar en resolver tus problemas vas a ver que en realidad se te va a hacer fácil e interesante a mí me ha enganchado bastante de nuevo cuando empezaste a saber acerca de Machine Learning y esas cosas porque es donde pica bastante tu estadística matemática y bueno y si te gustan esas cosas a mí me llamó la atención entonces mi recomendación sería que no la tenga mía a aprender un lenguaje de programación o varios es como un idioma nuevo además lo que trata de esta olla es tratar de aprender siempre ¿no?